En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Junio 19, 2018 Del Santo Evangelio según San Mateo ¿Cómo amar a mi enemigo? Dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, la pregunta es tremenda. ¿Cómo amar a mi enemigo? Fíjense lo que nos dice el Señor. Hay tres cosas de las cuales quisiera hablar hoy en este hermoso Evangelio de San Mateo, tan difícil de poder cumplir. Imposible para nosotros realmente, para cualquiera de nosotros humanos que pensemos en cumplir el Evangelio por nuestras propias fuerzas, eso es imposible. Por eso el Señor dice, para Dios todo es imposible, para ustedes es imposible, para Dios todo es posible. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿quién podrá salvarse? Jesús voltea y les dice, para el hombre eso es imposible, pero no para Dios. Y hoy también nos encontramos ante una situación que realmente sobrepasa la capacidad humana. Lo humano es precisamente odiar a aquel que me odia y amar al que me ama. Sin embargo, hay tres cosas de las cuales, insisto, quiero hablar el día de hoy. La primera, el Señor dice, el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Eso qué significa? Prácticamente no puede haber vida, particularmente ninguna vida humana, sin sol. Es necesario el sol, como la luz, como aquella fuente de vitamina, inclusive la vitamina E y todas estas cosas que nos da el sol. Y dice el Señor, Él la hace salir sobre buenos y malos. Es decir, las bondades de Dios son para todos. Por otro lado, también nos habla de la lluvia. Sabemos que sin agua, difícilmente puede haber vida. Nos está hablando de la lluvia y del agua, de dos de las fuentes más importantes, pero que tienen un sentido también espiritual muy hermoso. Porque el sol se tendría que referir necesariamente a Cristo Jesús, a la verdadera luz. Yo soy la luz de la vida, soy la luz del mundo, dice el Señor. Y por otro lado, el agua, refiere también necesariamente al Espíritu Santo. Y dice, están dados para los buenos y para los malos. Y aquí nos encontramos ante una situación increíble. Porque, ¿cómo es que tanto el Espíritu Santo como Jesús se nos ha dado a los buenos y los malos? Tendríamos nosotros que regresarnos de una manera muy realista, muy honesta, a reconocer que nosotros somos pecadores. Y por nuestra condición de pecadores, somos particularmente malos. Ninguno sobre la tierra es un hombre bueno. Recordemos también la respuesta de Jesús a aquel joven que se le acerca y le llama Maestro Bueno. Y Él contesta, ¿por qué me llamas bueno? No solo nadie es bueno, sino solo Dios. Ahí tenemos una respuesta muy, muy clara para todos aquellos que sienten que están en gracia, que son buenos, que se portan bien, etc. El Señor nos lo dice muy claramente. Ninguno de ustedes son buenos. Sin embargo, Dios se nos da a nosotros. Se nos da para que no permanezcamos siendo malos. Para que no permanezcamos odiando a aquellos que nos odian. Es divino amar a todos, especialmente al enemigo. En eso se nos dice y se nos recuerda de la tercera parte, en eso está la perfección. La perfección del humano, hombre y mujer, iluminada por el Espíritu Santo y por el Verbo Eterno. Es semejarse a la condición de Dios. Ahí está la teosis, la divinización, que no es de ninguna manera, ni puede ser jamás ontológica, sino por participación, como va a decir San Gregorio de Palamas. La participación de la energía increada, que siempre es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos santifica y el que nos da la posibilidad de vivir de esta forma, de amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos no quiere decir querer que ellos nos destruyan, sino orar por ellos y pedir por eso, dice el Señor, oren por los que les persiguen para que dejen de ser instrumentos del mal. Al orar por los que nos persiguen, oramos por nosotros mismos. Necesitamos orar unos por otros para dejar de ser instrumentos del mal y ser verdaderamente instrumentos de Dios. Que Dios nuestro Señor nos lo conceda a todos. Y Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, envíe su bendición sobre nosotros hoy y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!